Una cosa de que... Tenemos fuerza de voluntad. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Pilar Cordero. Esta vez vengo con un video que me da un poquito así, como de temor, porque voy a contar cosas de mí que no conoces. Obviamente porque la mayoría de las personas suscritas a este canal no me conocen. Y son cosas que quizás personas que me conocen tampoco están muy al tanto de uno que otro detallito que les voy a contar. Estoy muy bien contenta de estar una vez más aquí, entonces no doy más rollo y vamos al video. Soy ecuatoriana. Soy de la costa, pero vivo en la sierra de Ecuador, en Río Ambar. Y mi esposo sí es de acá de la sierra. Tenemos dos hijos pequeñitos, un niño y una niña. Tenemos en total cuatro perritos. Perritas mejor dicho porque siempre nos ha gustado más las hembritas que los machitos. Entrando un poquito más en detalle, a ver, ¿qué les puedo contar sobre mi niñez? Entonces, en la escuela siempre fui, en la escuela, en el colegio siempre fui una niña bajo perfil. Bueno, a excepción de la escuela, ya en los últimos años era como una relación más consolidada con mis compañeritos. Y era como que sí, un poquito afloraba mi personalidad porque la verdad, sí, yo era retroida, pero no era porque yo era 100% así. No soy una persona que me puedan conocer de buenas a primeras, eso sí no, pero tampoco soy totalmente introvertida. Soy rara, tengo mi faceta de introvertida y mi faceta de extrovertida. Pero en la escuela y en el colegio usualmente yo era de muy bajo perfil, cumplía con lo que tenía que cumplir y mayormente no llamaba yo la atención casi para nada. Como les decía en la escuela, sí, ya cuando en quinto o sexto grado, bueno, en ese tiempo le llevábamos así, ahora ya le llevan de otra forma. Sí, ya hacíamos un poquito más de relajo con mis amigos. Y cuando ya me tocó ir al colegio, a la secundaria, fue un cambio total porque ya no estaba con ellos, ya era con nuevas chicas, nuevas chicas porque era un colegio femenino. Y me volví como a meter en mi cascarón y costó mucho para que yo vuelva a como crear lazos de amistad, perdón, un poco más fuertes con otras personas. Pero en fin, yo súper extrovertida en todo ese ámbito educativo, súper introvertida, perdón, no sé qué dije. Bueno, en fin, yo súper introvertida en todo ese ámbito de mi vida. Yo me crié, bueno, a mí me criaron casi, casi digamos toda la familia porque mi papá no se hizo cargo de mí, me dio el apellido pero nada más. Entonces, a mi mamá le ayudaron a... Les ayudó la familia en realidad a ver por mí. Yo no les puedo decir que he sido de esas personas que se han echado para atrás porque no tuve la figura familiar que la sociedad dice como normal, ¿no? Como ahora catalogan hogares disfuncionales cuando no está papá, mamá. La verdad que tuve, fui muy afortunada en que a pesar de que no tuve mi papá al lado, mi papá biológico, había figuras paternas. Había mi abuelo, había mis tíos. Entonces, tuve figura paterna en mi crianza y yo agradezco mucho la vida por eso porque es importante que a pesar de que no esté el papá biológico, es muy necesario que haya la figura paterna. Y no era yo de esas niñas que reprochaban, no, porque no tengo, porque ellos tienen, la verdad que no, no sé si ya estaba en mí, nadie me lo inculcó, simplemente yo lo sentía así. Yo sentía que eso no me va a limitar y que más bien lo puedo, más bien puedo, como dicen, virar la tortilla y motivarme. O sea, de que a pesar de que no tenía la figura familiar que la sociedad te dice que de ahí salen buenas personas, yo lo podía hacer que no iba a ser un impedimento para poder salir adelante y ser una buena persona. En el día de hoy, con muchas cosas que hemos aprendido en el camino, puedo hasta agradecer a mi papá el haberme traído, o sea, la vida. Yo estoy aquí gracias a mis papás, a mi papá y a mi mamá, entonces estoy agradecida por eso. Pero bueno, en otro día tocaremos quizá, quizá, no sé, ese tema, pero yo lo que sí les puedo decir es que no hay ningún impedimento para alguien. Poder llevar un camino de bien, llevar a cabo tus metas, tener sueños, solo porque si no tuviste a tus padres a tu lado, quizá el camino sí, es un poquito más empinado, pero no es imposible. Eso quisiera sacar de todo esto. Y ya cambiando de tema, tengo contacto hoy en día, gracias a las redes sociales, con amigas de la escuela, con amigas de la escuela, luego con amigas del colegio y con mis amigas de la universidad, estamos todavía en contacto. Es algo de lo que yo estoy agradecida de este medio digital en el que vivimos, porque gracias a eso no estamos todos los días conversando, qué sé yo, pero estamos en contacto. Otra, y llegando a ese tema, no soy de las amigas que puedo estar todo, o tengo que estar, necesites estar conmigo hablando todos los días, para que cuando tú necesites hablar conmigo, yo esté ahí. No, o sea, yo estoy ahí, independientemente si no hemos hablado un año y me necesitas y necesitas hablar conmigo, puedes comunicarte conmigo. Soy de ese tipo, soy como muy hermitaña, ¿no? No soy de, no fui de esas chicas que salían a bailar y a alguna fiesta o qué sé yo, no. Más bien cuando era adolescente y yo me crié en un ambiente de estar mucho con mis primos, todos éramos casi de la misma edad. Entonces ya cuando fuimos creciendo y éramos adolescentes, si algún primo tenía una fiesta en la casa de amigos, entonces todos los chicos íbamos y era completamente seguro porque estaban los papás de algunos y todo eso. Entonces a ese tipo de fiestas sí iba en la adolescencia, pero ya en la universidad con mis amigas nos reunimos muy rara vez y era, qué sé yo, a un karaoke por en la casa, en mi casa o en la casa de alguien. Algo súper sano, no está mal tampoco salir, no, no digo que esté mal lo que otras chicas hacen, pero digo, les cuento cosas de mí, ¿no? Entonces yo no salía mucho y actualmente no es que yo, si me dan a elegir entre una fiesta en una discoteca y una fiesta en casa, yo prefiero una fiesta en casa porque me siento más cómoda, porque se puede conversar, porque pones la música que a ti te gusta y es más como acogedor. En cambio una discoteca es muy impersonal, no puedes conversar, tienes que estar gritando para que alguien te escuche, a veces te topas con gente que no te gusta, entonces mejor, yo prefiero en lo personal una fiesta en una casa. Tengo muchas rarezas, se podría catalogar como rarezas, yo le digo rarezas, pero hay mucha gente que coincide conmigo en esas cosas. En una fila, sea en el banco, sea una fila para algo, odio que se me peguen demasiado. O sea, obviamente si es hombre me molesta muchísimo más, pero sea hombre, sea mujer, o sea, a mí me molesta que me ven, o sea, me estén empujando, porque no es por eso que ya vas a llegar más rápido a la fila, hombre, mujer, por Dios. Y que estén, siempre hay una en la fila que dice, ya, siga, pase. Entonces no me gusta eso, yo les quedo mirando así como con mi mirada matadora, no me gusta eso. Esa es una rareza mía. Yo en la juventud no fui la persona más ordenada, de hecho, y gracias a mi abuela yo creo que puedo tener esa venita ahora. Mi abuela, mi mamá sí me decían, siempre la cama, la cama tendida, la ropa en el puesto. Mi abuelita me enseñó, tu ropita cuídala, siempre limpiecita, así sea una ropa que, o sea, si tengas cuatro paraditas, dos paraditas, pero que esté todo bien limpiecito, veo un narizadito. Ella sí me enseñó eso, yo obviamente daba mucha lata ahí, pero ahora yo lo sé, o sea, ahora a mí, el que me conoce sabe que a mí me gusta que la casa esté limpia, que la casa esté ordenada. Yo prefiero, entre las cosas que son de hacer en la casa, a mí me gusta más limpiar y ordenar que, por ejemplo, la cocina. La cocina me gusta cuando estoy tranquila, sin apuros, ahí relajada y sin interrupciones cocinadas. Pero cuando es de cocinar así, con presión y que dejo ahí y que sí, que estoy en otras cosas, no me gusta. No tuve novios, mi esposo es mi primer novio, mi único novio a esta hora y es mi mejor amigo. En cuanto a vida romántica es lo que tendría que decir, no tengo mucho que contar. Me decían que habían chicos que les gustaba, pero nunca me dijeron nada de ellos, entonces, como no me dijeron nada, no sé, a la final capaz que igual les decía que no. Porque a mí nunca me llamó la atención alguien de los que me rodeaban en ese tiempo, entonces. Bueno, eh... Ah, yo decía que nunca me iba a casar. Yo decía que no me iba a casar y que probablemente no sabía, bueno, en lo que no me iba a casar se era más tejante. En lo que no iba a tener hijos no sabía, porque es que era una muchachita, entonces no sabía. Pero no ven, me casé, no me casé tan jovencita, pero sí joven, me casé a los 24 años. Pero, nunca digas nunca. Tuvimos 8 años de casados antes de tener nuestro primer hijo, por una que otra cosa sucedió así. Y luego, enseguida vino Victoria, nuestra segunda niña. Sí me gusta la moda, sí me gusta la ropa, pero no sé si ustedes ya vieron, les voy a dejar el enlace al video anterior. Cuando era más jovencita me gustaba mucho vestir como para aparentar más edad, como muy seria, así. Siempre me decían en la casa, ay, vístete más acorde a tu edad, vístete más, se te ve muy vieja y así. Pero yo decía, no, es que así me gusta vestirme a mí. Y ahora, a mí, lo que yo veo hoy en día, mi necesidad es de que elegir la ropa sea algo práctico y sea algo de acuerdo al estilo de vida que tengo. Ando muy de arriba abajo. Cuando tengo que ir a trabajar en peluquería canina, también les voy a dejar el link, perdón, de un video donde cuento más sobre a qué me dedico. Entonces, cuando tengo que trabajar en peluquería, ese día obviamente me tengo que poner algo más acorde a lo que voy a hacer ese día y luego ya me cambio de ropa. Pero hoy en día estoy en esa fase de que me gusta más lo que sea combinable, lo que sea básico y tener una que otra prenda que resalte para cuando lo necesite. Me gusta el maquillaje igual, así, colores básicos. Y en los labiales por lo general utilizo colores neutros o colores nude. Me encanta poner música mientras hago limpieza, me sube el ánimo, es como que me llena de energía y estoy más potente para subir, bajar gradas, hacer las cosas y todo eso. Soy una persona muy impaciente, cosa que estoy mejorando, yo creo, no sé, pregúntale a mi esposo. Estoy tratando de mejorar mucho. Era muy impaciente, de más jovencita, o sea, si yo me tenía previsto que algo vaya a pasar, o sea, tenía que pasar, ¿me entienden? O sea, era súper impaciente. He estado trabajando en mí en eso y yo creo que sí también me he mejorado bastante. Pero hay cosas que definitivamente no tolero. ¿Cómo? No me gusta, no me gusta el racismo. Entiendo quizás, pero el entender. Bueno, el aceptarlo no significa que lo tengas que aguantar. No me gusta... Esas situaciones de que alguien se siente más por alguna cosa, algún factor externo, no me gusta. No comparto mucho con personas así. No tolero el chisme. Yo utilizo muchas veces la palabra chisme. Al menos cuando estamos con amigas así, que bueno que así de echar chisme un rato y todo. Pero yo tengo otro concepto de eso. O sea, es solo broma para mí poner palabra chisme a eso, ¿no? Obviamente, cuando yo me reúno a conversar con amigas, hablo de mí, no estoy hablando de los demás. O si hablo de alguna situación, trato de hablarlo con respecto a mí. Algo que a mí me parece que no es mi punto de vista, no es la realidad. No siempre es la verdad mi punto de vista, es mi punto de vista. No es una visión ámplia de la situación. No tolero la gente... La gente que anda criticando todo. La gente que... La gente que mete cizaña. Son cosas que puedo entender quizá por qué son así, pero no me gusta lidiar con esas situaciones. Y es algo que quizá tengan que trabajar, pero es que no lo tengo por qué tener en mi vida. Es lo que pienso yo en este momento, ¿no? Quizá llegue a un punto de trabajármelo y de tener más madurez. Y de que ya no me importen mucho esas cosas. Pero yo soy sincera. Es un video de conocerme un poco más. Entonces, es actualmente lo que yo les digo. Siempre me ha molestado, ¿no? Antes reaccionaba mal, ahora, ¿no? Pero... O por lo menos ya no tanto. Pero hoy en día, yo sé que es lo que no quiero en mi vida y no quiero eso. No quiero eso para mis niños. Obviamente, ellos van a... Va a llegar un momento en el que ellos cojan su camino y se rodeen de las personas que se tengan que rodear. Y esa ya es su vida y ese ya es su proceso. Pero por lo menos en casa, ellos no van a aprender eso. Ellos no van a escuchar a sus papás hablando mal de las personas. Juzgando, criticando. Porque no se visten de la forma que tú crees que se deben vestir. Porque no hablan de la forma que tú crees que deberían hablar. Porque son de tal región o porque son de tal país. O sea, eso por lo menos en nuestra casa no van a tener ese aprendizaje de nosotros. Porque vivimos nosotros en ese estilo de vida. Pero del corazón. O sea, no es que lo hacemos superficialmente, diré. O sea, es algo que nos nace del corazón. A nosotros no nos nace hacer esas cosas. Y no nos sentimos cómodos con personas que hacen esas cosas. Para el que no me conoce, parezco seria. Parezco tranquila, pero puedo llegar a ser muy payasa. Cuando estoy, obviamente, cuando estoy con las personas con las que me siento cómoda. Cuando estoy en un ambiente bonito. Cuando estoy con gente que no anda criticándote y juzgándote. Obviamente, yo me hablo más, ¿no? Con pocas amistades es así. No es que sea una sola pada. Es que, obviamente, tú sabes con quién te abres más. Con quién estás más tranquila en tu onda. Si es en una reunión familiar, en una reunión con amistades. Si es de ponerse a bailar, yo bailo. Si es de cantar, yo canto. Así cante mal. Si es de hacer alguna payasada, yo lavo. O sea, yo soy así. No todos me conocen así. No todos me han visto así. Pero yo soy así. Cuando no teníamos niños, mi esposa y yo veíamos películas como locos. Era nuestro pasatiempo. O sea, nosotros no salíamos a... Como les dije, no salíamos a bares o a pasear así. No tenía mucha vida nocturna, como quien dice. Pero nuestro momento de distracción, de tranquilidad, era luego de entrar, vamos a llegar a la casa, comer y ver películas. Veíamos un montón de películas. Yo un tiempo sabía el nombre de todos los actores y el nombre de todas las películas. Y ahora ellos me preguntan y no sé nada. Soy impaciente. Soy impaciente y ya todo lo digo que me lo estoy trabajando. Pero es que en realidad es así. Yo les estoy diciendo lo que es. O sea, cuando de pequeña a mí me decían, mira, esto vamos a hacer en tal día. Llegaba ese día y si no pasaba, ay, Dios mío. O sea, era una cosa de que... O sea, a mí si me decían algo, me tenían que cumplir. Al menos si era una promesa o algo, me tenían que cumplir. Porque si no, yo me ponía súper mal. Yo me acuerdo. O sea, yo me acuerdo que yo me ponía súper mal. Súper enojada, como que frustrada, como que decepcionada. Y ahora lo que yo estoy aprendiendo es que nadie vino a este mundo a cumplir tus expectativas. Ni tú viniste a este mundo a cumplir tus expectativas de los demás. Nadie vino a ilusionarte ni a desilusionarte. Tú eres la persona que se hace pinta pajaritos en la cabeza y siempre estás esperando de afuera esa felicidad o ese reconocimiento o esa satisfacción. Y es ahí donde viene la desilusión y donde viene la frustración. Entonces, es un poquito... Eso me ha ayudado a entender un poco más que... a no ser tan impaciente como yo era antes. Porque era una cosa bárbara. Mi impaciencia era mucho. Todavía soy, o sea, yo no voy a decir oh, ya no soy impaciente, soy una persona totalmente iluminada. Porque si no, yo ya no estaría aquí hablándoles aquí en la pantalla. Yo voy a copiar una frase de una actriz célebre que estaba viendo frases de ella el otro día que me mandaron un link. Y ella dice No soy una mujer de mal carácter. Simplemente soy una mujer con carácter. Y eso, es verdad, o sea, viéndolo desde ese punto tú ya lo ves de una forma, por decirlo así, madura. No te culpas por a veces ser enojona sino que más bien lo reconoces y tratas de ver cómo puedes mejorar. Pero de que tengo carácter, pues tengo carácter. O sea, si hay cosas que me molestan a mí se me va a notar. Se me va a notar en la cara. Por más que trate de ser cordial y amable a mí se me va a notar en la cara que algo me incomode y que algo me moleste. O sea, no puedo, no puedo fingir. He salido solo a un país fuera del país por así decirlo. Pero he visitado dos lugares. Fuimos con mi esposo para un curso a Cartagena, Colombia que es un lugar hermoso, hermoso. Quisiéramos regresar. Nos encantó, nos encantó. Es muy, muy bonito y se los recomiendo. Y también hemos ido a Pasto y hemos ido, bueno, en realidad tres lugares pero es que Pasto e Ipiales en Colombia están muy cerca y están muy cerca de la frontera con Ecuador. Entonces, ahí sí hemos viajado unas tres veces, creo. Sí me parece que unas tres veces. Una de ellas fue porque cogimos el avión para ir a Cartagena desde Pasto. Desde Pasto, sí. Desde el aeropuerto de Pasto. Eso fue. Queremos viajar bastante. O sea, nuestra ilusión cuando nos casamos era poder viajar, poder conocer otras culturas, poder conocer lugares, geografías, cosas que no... cosas que ni siquiera nos imaginamos. No somos nacionalistas. Estoy hablando por mi esposo, pero es que yo creo que él comparte más o menos mi forma de pensar. Yo no soy nacionalista. Yo, ante todo, soy ciudadana del mundo. Prefiero vivir mi vida así porque cuando te haces mucho a que mi cultura es así y esa es la mejor, las costumbres que tiene mi país son así y eso es lo mejor del mundo, ahí estás creando una separación con tus hermanos en el planeta y la separación aquí en el planeta Tierra es la causa de todos los males que tenemos, aunque ustedes no lo crean. No me quieren mucho ese tema porque nos ponemos muy serios, pero reflexionémoslo. Les invito a que lo reflexionemos desde ese punto de vista. Ante todo, somos la raza humana. ¿Qué nos diferencia? Solo apariencias. Que alguien tenga esto y que alguien no tenga lo otro. Eso solo es material. Nuestra esencia, todos somos lo mismo. Lo que tenemos como valores, nuestras cosas oscuras o nuestra luz de adentro, bueno, eso ya viene un poquito más profundo y que cada quien lo debe reconocer en sí. Pero en fin de cuentas, todos somos iguales y yo prefiero no marcar tanta diferencia. Yo sé que obviamente cada quien nace en un continente, en un país o en una ciudad y siempre va a haber una que otra diferencia por esos motivos, pero trato de ver no diferencias en sentirme más o menos por eso. Es ese punto de pensar de esa forma para mí. No practico ni... Actualmente no... Practico, podría ser la palabra, no sé cómo se dice. No practico ninguna religión. Tengo la certeza de nuestro creador, de nuestra creación, de Dios, si lo quieren llamar así. No practico ninguna religión, pero no soy asidua a ningún partido político, a ningún equipo de fútbol. Sí me gusta cuando... Sí me ha gustado cuando nuestro país ha quedado clasificado a mundiales y esa adrenalina y esa emoción. Pero lo que les puedo decir es que es muy bonito ver un partido de fútbol sin tomar parte de un equipo o del otro. Simplemente verlo y disfrutarlo así, tal cual. No lo hago muy seguido porque no soy muy ácido a ver el fútbol, pero cuando juega la selección del país, pues sí. Me gusta un poco sentir esa adrenalina. Vemos televisión ya cerca de dos años, me parece. Hay formas de mantenerte informado sin tanta... Tú eligiendo de qué quieres informarte. A eso me refiero. Hoy en día con esta era digital, o sea, tú puedes elegir informarte y de qué quieres informarte y no... Yo odiaba ver Crónica Roja y era lo primero que te ponía en un noticiero. No estoy sentenciando a los noticieros, cada quien libre de ver lo que quiere ver. Pero eso es lo que les tenía que contar, que nosotros no vemos televisión hace mucho tiempo ya. Por eso me gusta... Me gusta tener la libertad de elegir qué es lo que quiero ver. Por eso todavía no contratamos Netflix. Porque me da miedito, me da cositas que nos vayamos a enviciar. Pero si hay una que otra serie que nos han recomendado y que si quisiera verla y bueno, tarde o temprano pues lo contrataremos para... para... probarnos a nosotros mismos que no nos vamos a enviciar, que tenemos fuerza de voluntad. Me estoy olvidando. Me encanta el café. Me encanta el café. Me fascina el café. Bueno, esa no es una agradecencia, pero es un gusto que yo tengo. Bueno, ahora sí ya me despido. Esto sí ha sido todo por hoy. Que ustedes me vean aquí sentada. Para mí es una... salir de la zona del confort totalmente. O sea, el que me conocía del colegio, el que me conocía del colegio, sabe que es una niña totalmente tímida, calladita, muy mala para hablar en público. Y yo de esta forma es... un método, por así decirlo, o... la forma en la que yo he encontrado de poder un poquito quitar esa timidez. No quitarla, porque yo creo que va a estar ahí. Pero... agarrarme de ese miedo y esa adrenalina para yo poder salir adelante y más bien que eso me empuje a poder hacerlo. Y los invito al que tenga ese tipo de problemas que lo haga, que si tiene alguna red social que hable un poco más, que no importa cómo le vayan a etiquetar, démonos cuenta que la gente nos busca es desde su punto de vista y es desde su... forma de ver las cosas, desde sus juicios. Entonces, si dicen, ay, este que se cree ahora, se cree influencer, o este que se cree youtuber, o este que se... No. O sea, cada quien sabe en qué proceso está acá, cada quien sabe qué es lo que quiere mejorar en sí mismo y si esta es una herramienta para poder mejorar mi forma de comunicarme con las personas, pues yo lo voy a usar y es una forma de mejorar para mí mi relación conmigo misma al darle menos importancia a los juicios de la gente. Esa era otra invitación que les quería hacer. Va a haber juicios, va a haber juicios siempre y eso es una terapia para mí. A mí misma escucharme decir, Pilar, siempre va a haber juicios, pero ¿qué más da? No vas a dejar de vivir la vida por eso. Es como que me lo estoy diciendo a mí misma, pero al mismo tiempo si le sirve a alguien, o sea, me alegra mucho, me alegraría mucho y me llenaría mucho más el corazón. Eso es todo. Ahora sí me despido. Eso es todo por el video de hoy. Un beso grande. Si es que tienen alguna cosa más que me pueda ayudar, le estaría muy agradecida que me puedan comentar qué ideas para poder hacer los videos, qué temas les gustaría tratar, podemos conversar aquí como que si fuéramos grandes amigos y simplemente intercambiar ideas, intercambiar formas de ver las cosas. Un beso, que les vayan súper bien y muchas gracias. Chao.